Ahora repartimos el Augusto Centros de Formación Internacional para entregar el premio sube al escenario. Antonio Céspedes, director del CPA, y Adrián Jimeno, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud. Buenas tardes a todos. Desde el Centro de Formación CPA, el Grupo San Valero y el Instituto Aragonés de la Juventud. Total apoyo a cualquier iniciativa que a través de la cultura puedan nuestros jóvenes, que es lo más importante, nuestro presente y nuestro futuro, básicamente que puedan construir un mundo mejor. Entonces, viva la cultura y viva los jóvenes y este aplauso va por ellos. Gracias. El Augusto Internacional cortometraje Centros de Formación es para Los Bermejos, de José Fernández Arc de la SCAC de Barcelona. Un aplauso. Recoge José Fernández Arz, director y guionista. Bueno, está acojona un poco, que parecen un poco los Goya, pero voy a tirar un poco de topicazo, pero creo que es necesario que es agradecer a los primeros del Festival de Zaragoza, por supuesto, que por cierto, se come de puta madre que hay en Zaragoza. Nunca había estado y se come muy bien. A todos mis técnicos, a todo el equipo artístico, a Miki, que está aquí, a Diciar Castro, a Carlos Cruces, a Herminio, a mi colega López, que me ha acompañado, a mis padres, que no han venido. A la SCAC, por supuesto, que confío en mí y me puso las perras para rodar el corto. Y nada, y poco más, que no me quiero enrollar mucho, que hay gente también que recoge premios más importantes. Y que nada, que luego nos tomamos un mojito, un chupito y lo que surja. Gracias. Gracias.